El otro gran grupo, fíjense ustedes, se lleva entre el 98% y el 99% de todos los diabéticos, es lo que se llama la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es más frecuente en los adultos que en los niños. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha observado en los últimos años o en las últimas décadas? Que cada vez que están apareciendo más pacientes diabéticos tipo 1 a edades más tardías, recuerden que yo les dije la diabetes tipo 1 es de los niños, sin embargo hoy sabemos que un paciente puede ser diagnosticado como diabético tipo 1 aún en la década llegando a los 80 años. A cualquier década de la vida puede darse el diagnóstico de diabetes tipo 1 a los 20, a los 30, a los 40 o a los 80. De la misma manera, la diabetes tipo 2 que nosotros decimos es frecuente en el adulto, lo que se está viendo con el aumento de obesidad en la población y la obesidad básicamente en los niños, es que cada vez hay más niños diabéticos tipo 2. ¿Cuál es la característica que tienen los diabéticos tipo 2? Acá el páncreas está normal, el páncreas produce insulina de manera normal, pero el problema está que esa insulina no puede actuar en su célula blanco. Es decir, por más que esté, no puede permitir que la glucosa entre a la célula. Si ustedes se fijan en el dibujo que está puesto acá en la diapositiva, la insulina vendría a ser como el que abre la puerta para que la glucosa entre a la célula. En los diabéticos tipo 2, la insulina está presente, pero no puede abrir la puerta, por lo tanto, la glucosa no puede entrar a la célula. El efecto final que van a tener tanto los diabéticos tipo 1 como los diabéticos tipo 2 es que tienen una hiperglucemia, porque ya sea porque el páncreas no produce insulina, o sea, porque esa insulina no puede actuar, el efecto neto es que la glucosa no va a entrar a la célula. ¿Cuál es la diferencia? En que en los diabéticos tipo 1 nosotros dijimos el páncreas está enfermo, no produce insulina, por lo tanto, cuando nosotros le medimos insulina a estos pacientes en sangre, la insulina la vamos a encontrar baja. En los diabéticos tipo 2, el páncreas está normal, por lo tanto, entonces, si bien esa insulina producida por ese páncreas va a intentar actuar, va a intentar abrir la puerta para que la glucosa entre a la célula, no lo puede hacer, entonces, para la célula blanco es como que la insulina no estuviera, no la detecta, entonces, la célula blanco va a mandar señales al páncreas pidiéndole que sintetice más insulina. Lo que nosotros vemos en los diabéticos tipo 2 es que al comienzo de la enfermedad tienen una hiperinsulinemia. ¿Eso qué significa? Aumento de insulina en sangre, pero a medida que la enfermedad progresa, el páncreas también se va dañando y entonces el paciente cada vez produce menos insulina. Muy bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico de esta patología? Bueno, seguramente ustedes ya lo estudiaron en otras materias, lo repetimos. En realidad se considera que el gol estándar o la prueba de oro, la más importante para el diagnóstico de la diabetes sigue siendo el test de tolerancia oral a la glucosa, es decir, darle al paciente la sobrecarga, pero también yo puedo determinar la glucemia en ayunas. Se considera que se pueden utilizar tres parámetros para definir lo que es un diabético. Que el paciente tenga síntomas de diabetes, eso significa poliuria, polidipsia y polifagia. Los pacientes diabéticos tienen la característica de que orinan mucho, tienen mucho hambre y tienen mucha sed. Si yo tengo un paciente con todos los signos y síntomas de un diabético y tiene un valor de glucosa tomada en cualquier momento sin necesidad del ayuno y me da mayor a los 200 miligramos por ciento, este es un criterio para pensar en diabetes. El otro criterio es que la glucemia en ayunas me dé mayor a 126 miligramos por ciento, este es un criterio también para pensar en diabetes. Y la otra es a través de la prueba de tolerancia o test de tolerancia oral a la glucosa. Si la glucosa a las dos horas durante el test de tolerancia me da mayor o igual a 200, también es el tercer criterio para diagnóstico de diabetes. Ahora bien, ¿qué es lo último y qué es lo que se está hablando y lo que ya en algunos países ya está estandarizado? Para los americanos, para la Asociación Americana de Diabetes, en este momento los criterios para diagnóstico de diabetes han cambiado. Por ejemplo, ellos utilizan la prueba de la hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica de diabetes. Nosotros en nuestro país, en Argentina, todavía no está totalmente estandarizado utilizar la hemoglobina glicosilada al momento del diagnóstico. Si la hemoglobina glicosilada para los americanos da mayor a 6,5, eso implica diabetes. También, la glucemia en ayunas, igual a lo que dijimos antes, mayor a 126, habla de diabetes. La glucemia mayor a 200 a las dos horas en el test de tolerancia, mayor a 200, también es un diabético. Y una glucemia al azar mayor a 200, con los signos clínicos, también consideran que eso es un diabético. Otra cosa muy importante a tener en cuenta al momento del diagnóstico es que un valor aislado no hace el diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente me da una glucemia de ayuno mayor o igual a 126, no le puedo poner todavía el rótulo de diabético. Tengo que repetirlo. Si yo ya tengo un antecedente, ahí sí, ya puedo hacer el diagnóstico. Dos valores en ayunas mayor o igual a 126 es un diabético. Pero cualquiera de estos criterios por sí solo, uno solo no hace el diagnóstico. Yo tengo que repetir para confirmar. Eso es muy importante. Respecto también a la manera en que clasifican a los pacientes a través de la Asociación Americana de Diabetes, ustedes fíjense que valores entre 5,7 o 6,4 en realidad hablan de que habría alguna alteración en el metabolismo de la glucosa cuando hablamos de la hemoglobina glicosilada. Una glucemia por arriba de 100, recuerden que nosotros dijimos en Argentina todavía trabajamos con los valores entre 70 y 110. Los americanos tienen como valor superior el de 100, por lo tanto, ellos consideran que por arriba de 100 ya la glucemia está alterada. Entonces, hablan de glucemia alterada de ayunas. Ojo, estos pacientes son los que hay que estudiar en profundidad porque todavía no son diabéticos, pero su glucemia ya está alterada. También consideran los americanos, igual que consideramos nosotros, que si la glucemia a las dos horas en el test de tolerancia me da entre 140 y 200, yo digo que el individuo no es un diabético todavía, pero es un intolerante a la glucosa. Es decir, ya tiene alterado su metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, estos pacientes son los que más hay que estudiar, hay que ser intervencionistas. ¿Por qué? Porque son los que si los tratamos y logramos que cambien o le damos algún tipo de modificación, podemos evitar que lleguen a ser diabéticos. Muy bien, entonces, nuevamente yo les puse acá glucemia de ayuno alterada y les puse los dos criterios. El de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, dice, define glucemia de ayuno alterada entre 100 y 125. Para la Organización Mundial de la Salud es entre 110 y 125. En cambio, para lo que es el intolerante a la glucosa, el criterio es el mismo para los dos, entre 140 y 199. También solemos hablar de prediabetes y diabetes. Muy bien, considerando entonces un valor de corte menor a 100 o el valor de corte de 100, nosotros diremos que un individuo normal, si le hacemos una prueba de glucosa, lo que esperamos encontrar es la glucosa de ayuno menor a 100, en el pico menor a 140 y a las dos horas volver a los valores normales. O a veces hasta pueden dar un poco más bajo de lo normales. El paciente diabético, que es lo que esperamos en la curva, es que de ayuno me dé mayor a 126, que en el pico me dé mayor a 200 y que baje lentamente, nunca llegar a los valores del basal. Entre medio, entre medio están los intolerantes, aquellos que a las dos horas me den entre 140 y 200.